Hay mucho hype, hay mucho hype, tengo ganas de ver este personaje Si planea y tal, cuidadito, eh Porque como sea una especie de Jet, la de Valorant, que puede planear Pero que tenga precisión cuando planea, que no sea como la Zip Line, ¿sabes? Si tiene precisión, cuidado, eh Ahí canta la musiquita, eh, es Rampart, es Rampart parece, ¿no? Mira, si Rampart es la que ha hecho este personaje y es un robot Va a ser lo único útil que ha hecho Rampart por los Apex Games Así os lo digo Ok, ok, ok No Empieza fuerte, eh Empieza fuerte Es la hija Es el casco de Peeper, chat Es el casco de Peeper Madre mía El puto lore que tiene esto Esto tiene más lore, chat, que Juego de Tronos Es la hija de Peeper Madre mía Madre mía La balear, la balear, la balear, parda Se pega una hostia y se queda por la montaña También, es la balear, la balear, la balear, la balear � , la balear, la balear, la balear mi vida está en juego, hostia pedrín NP solo hace 11 de daño, ya ves por favor, no puedo, no puedo la arrogancia es el problema con los pilotos esto es el problema con los pilotos el arrogancia es el problema de los pilotos le vas a hacer 10 de gallo le vas a hacer 10 de gallo Viper en station. Reventado. Se va con Blisk y es el día que muere. Cien por cien. Sabía por lo que estaba lo echando. ¿Lo sabes tú? Toda esta vez has hecho nada pero intentando llegar a mí, preguntando si tu papá te amaba. Haciendo tu vida para que puedas aventar a él. Pero si apretas el gatillo, tu historia termina. Quieres tu legado para ser mejor. ¡Madre del amor hermoso! ¡Madre del amor hermoso! ¡Madre del amor hermoso! Esto es de putas enfermos. ¿Qué coño acabamos de ver? Si algo ha hecho bien en mi puta vida fue pasarme el modo historia de Titanfall 2 para entender toda la puta mierda que acabamos de ver. Si no lo habéis jugado y no lo tenéis lo que queráis, en mi canal de youtube tenéis una serie de Titanfall 2 entera para que entendáis esto un poquito. Gente, ¿han metido más lore? Y esto sin duda, esto sin duda va a ser como va a ser el personaje. Puede ser la definitiva, creo yo. Yo creo que la definitiva de este personaje lo que va a hacer es desplegar las alas o algo. Lo peor es que vemos toda esta historia y nos sentimos mal, pero en realidad fuimos nosotros quienes lo matamos, ¿sabes? Fue puto Cooper y BT, ¿sabes? ¡Hostias! La hija de Vipen. Es que ahora tiene sentido lo de la imagen que vimos. Rampart, ¿no? Que salía construyendo y tal y salía el titán de Viper. Bye, bye.